Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy. Yo, no sé, sinceramente, el hecho de cómo titular el vídeo, de qué deciros, me he quedado como... What the fuck? ¿Qué? ¿Narices? ¿Qué? ¿Es que qué? ¿Por qué? Ese no entiendo nada. Tenemos ya la campaña, ¿vale? Tenemos la campaña de celebración de Tarles, en este caso con el login bonus, evidentemente una celebración que va a durar bastante. Casi un mes, porque da comienzo luego a Tanabata. ¿Sabéis qué? Vamos a tener una parte 2, que no sabemos en este caso qué LR vamos a tener. Tenéis por aquí lo que sería, pues, el hecho de las cartas cuando llegan, en 16 horitas, todo lo que hemos visto ya. Tenéis el showcase de Tarles, tenéis el showcase de Lesa de Tarles, tenéis el showcase de, pues, de la una de acompañantes, de Kakao con Dice, y esta que Amon, que no me acuerdo cómo se llamaba, el pequeñito, pero que lo tenéis para ahí. Nos faltaría el Goku y el Dr. Cuilo, ¿vale? Y la unidad está free to play, pero bueno, sin más. La unidad free to play, pues, tampoco es que sea una gran cosa. Pero bueno, login bonus, misiones especiales, que las misiones especiales las tenemos por aquí, ¿vale? Una celebración con bastantes misiones, además, sobre todo la parte 1, vamos a tener luego la parte 2. El tema del banner. Veremos a ver el banner cómo lo ponen, seguramente vuelva a Bardos, porque está bastante relacionado con Tarles, por lo de Guerrero de Clase Baja, por el Saiyan, todo eso. El evento Dokkan, la nueva stage del evento Dokkan. El evento Historia, donde podemos conseguir el Super Memory, y aparte, pues, hacerle el Dokkan, evidentemente, pues, a la unidad de free to play, ¿vale? El Super Memory, que ya lo estuvimos viendo un poquito lo que hace. El Prime Battle del Dr. Willow. El hecho del ESA de Tarles, que vuelve por los Sud ESA, en este caso, de Goku y de Tarles, ¿vale? Y luego, pues, el Virtual.com, el hecho de ofertas de ESA, ofertas de, pues, en este caso, para comprar los llaves, para subir los links. Temas de Kais, y esto es lo que estáis viendo, sí, es, bueno, es Tren Super... Es que yo no entiendo nada, de verdad. Esto, ¿cómo es posible que pongan el ESA aquí, de Gohan y Goten? Es que yo no entiendo nada, o sea, es que no... No sé si es porque Tarles se fija más en Gohan y demás, lo de la película, y... Es que yo no... Yo, sinceramente, no entiendo nada, ni me está explotando ahora mismo la cabeza, sinceramente. No sé qué... Es que no sé qué hace Gohan aquí, en el ESA de Gohan, de LR de Gohan y Goten, en esta celebración. Es que yo no lo entiendo nada, gente, no... Literalmente, no entiendo qué hace. Aquí, Gohan y Goten LR. Es que no lo... O sea, no me... No lo entiendo, o sea, que no lo entiendo. Sí que es cierto que no hace falta, por el hecho de... Sería un boostedito bastante interesante la habilidad de líder. Gran incremento al ataque, causa colosal dama. Gran incremento al ataque, causa daño mega colosal. Ataque de defensa 58% por pasiva, lanza un ataque final que tiene media oportunidad de convertirse en superataque. Ki más une, ataque de defensa 10%. Por cada ataque, seamos tan máximo de 5 de Ki y defensa 100. O sea, le hace falta. Pero es que... ¿Qué hace aquí el ESA de Gohan y Goten LR? No lo entiendo. O sea, es que me explota la cabeza, sinceramente. No, no, no entiendo. Esto llega el día 6 de junio. Pero me explota la cabeza, gente. Yo no entiendo absolutamente nada de qué hace el ESA de Gohan y Goten en esa celebración. No lo entiendo. Sin sentido. Lo podrían haber metido perfectamente el día de Goku, Gohan y Goten. Pero lo tenemos por aquí. Estran en Super Battle Royale nuevo. Pues se le ven todo Kandel LR, evidentemente. El ESA de Gohan y Goten. Y, pues, el tema de más historia y demás del área 31. En este caso, ¿qué van a meter? Esa que yo de verdad, gente, no sé qué deciros. No sé qué deciros. Pues bueno. Ahí tenemos el ESA. Llegará. Lo pondrán. Y lo tendremos. Poco más. Un vídeo cortito. De la celebración de Gohan y Goten LR. Dejad por comentario vosotros qué pensáis. Yo no sé ni qué deciros, la verdad, sinceramente. No hay nada más por aquí extra. El tema de, bueno, el hecho del Lojen Bonus. Y el tema de la, bueno, esto es de la campaña, ¿no? El tema de la campaña y el hecho de, pues, las misiones especiales y tal. O sea, no entiendo a la gente. Vídeo cortito, gente. Hasta la próxima. Suscribiros y dejad like. Adiós.